Bueno, este es un video que hago no porque yo quiera. La gente que vaya a la facultad entenderá que esta época del año es complicada con los tiempos. Es muy difícil encontrar ratos libres. Pero bueno, hice ahí un hueco y puedo hacer este video. Y nada, lo subiré lo más pronto que se pueda el día de hoy, viernes. Bueno, nada, lo más probable es que el fin de semana o el lunes hable de varios temas. Por ejemplo, Ramírez. Ramírez es un tema que voy a tocar. No por el jugador, sino por el fichaje, insisto. Lo mismo con el supuesto rumor de que Boca va a buscar un lateral de argentinos. Pues, insisto, otra vez, creo que ya va siendo hora de dejar en clara mi postura con estos fichajes que tapan a la reserva. Estoy harto, estoy harto. Pero eso es otro video. Es otro video. Más el partido del fin de semana, por supuesto. Sebastián Villa le ha comunicado a los compañeros. Ya la gente, los que ven esto, lo deben saber. Villa le comunicó a los compañeros que no va a seguir en Boca. Que no quiere seguir más en Boca. Que se quiere ir de Boca. Que no quiere estar más. Y que se largó. Juntó sus cosas que tenía en el club, ahí, y se fue. Bueno. Qué decir, ¿no? Qué decir, ¿no? Miren. Él se quiere ir al Brujas, a Bélgica. Se han dicho ya varias cosas en tan poco tiempo. Yo, simplemente, voy a ser sincero. Estoy harto de jugadores extranjeros en Boca. Tengo que dejarlo en claro. Ya cuando hablé de Cardona y del temita ese de que no quiso volver y que fue a buscar a la familia y se perdió la serie contra Mineiro. Ya ahí yo hablé. Esto no es un acto de xenofobia. Quiero que quede claro. Pero los colombianos son insoportables. Creo que el único jugador colombiano que no ha generado problemas fue Sebastián Pérez. Creo que fue el único el cual no estuvo en ningún escándalo. Después, Wilmar Barrios, Fabra, Cardona, ahora Villa, el mismo Campuzano con sus... Con las cosas que hace en la cancha. Es insoportable. Realmente es insoportable. Me tienen podrido. Me tienen harto. Ya. Es que no puede ser. No puede ser. ¿Qué carajo es este club? Somos un chiste viviente. Somos unos pelotudos importantes aparentemente. Porque si no yo no puedo entender cómo chocamos una y otra y otra vez con la misma piedra. Lo que para el Barça son los brasileros, quilomberos. Bueno, para Boca son los colombianos. Hay una frase ahí que se llama Boca es Colombia. Yo les pediría que por favor elimine esa frase. Boca es Boca. Primero y principal. Boca es Boca. Boca no es Colombia. Boca es Boca. Y dejémoslo en claro de una vez. Empecemos a darnos cuenta. De quiénes son los jugadores más quilomberos. Démonos cuenta. Démonos cuenta quién es Quintero. Quién es Teo Gutiérrez. Son excelentes jugadores. Quintero de hecho. Yo como hincha de Boca. Bueno, ya saben. ¿Qué voy a decir yo de Quintero? Pero también tengamos en cuenta que el tipo se fue. De River porque no aguantaba el nivel físico. De Gallardo. No lo aguantaba. Y Teo Gutiérrez se ha mandado. Bueno, lo de Racing ya. Ya a partir de ahí. Con eso. No tendría que haber vuelto a jugar en Argentina nunca más. Pero volvió. Pero volvió. Y aún encima nosotros. Casi traemos a Roger Martínez o a Borja. Quisimos traer más colombianos al club. La verdad. Y repito. Esto no es un tema de racismo. De xenofobia. El que me ponga eso es un pelotudo importante. Es que siempre es igual. Siempre es igual. Los jugadores que traemos siempre son. O golpeadores. O en la cancha. Se hacen expulsar. O contratan prostitutas. Y después salen audios de eso. Y ya sabemos lo que pasa después. O la pican. Cuando no hay que picarla. O aún encima se van. Como si nada. No hacen caso al club. Hacen lo que quieren. Basta. Basta. Los romeros. Son alumnos ejemplares. Comparados. Con los jugadores colombianos que hemos tenido en Boca. Y mirá lo complicado que es eso. Pero la verdad que el caso de los romeros en San Lorenzo. Es así de chiquitito. Comparado a los quilombos. Que nos han generado. Los jugadores colombianos en Boca. Estos últimos. Los que mencioné. Barrios. Campuzano. Fabra. Villa. Cardona. Hablo de estos jugadores. Son muy buenos jugadores. Sí. Son buenos jugadores. Ahora la regularidad te la debo. Porque. Miren. Esto es un club de fútbol. No es un cabaret. Como dijo el imbécil de la torre. Es un club de fútbol. Entonces no podemos seguir. Vendiendo la dignidad del club. Ante estos jugadores. El jugador quiere irse. Que se vaya. Que se vaya. No hay nada que hablar. Se quiere ir. Ella dejó en claro. Ella lo dejó. Fue muy clarito. No esperó. Ni al partido con River. Ni al partido con River. Pero él lo más agarró y se fue. Bueno. Váyase. Déjenlo ir. No quiere estar más en boca. Que no esté más en boca. Aprendamos por favor. Dejémosle en claro. A los extranjeros que vienen acá. Que el club es lo más importante. Que si se mandan una macana. La van a pagar. Porque todos dicen. No. Mi sueño es jugar en boca. Es jugar en boca. Hasta que aparece un contrato en euros. Claro. Lógico. ¿No? Que no es un problema la plata. Pero tiene un poco de honestidad con el club. Por lo menos. ¿No? Un poco de agradecimiento. A un club que te ha bancado. Cuando vos estás. En una causa. Por pegarle. A una ex novia tuya. Que no sé si será verdad. O será mentira. Pero es una causa que está ahí. Y que mancha al club. Lo mancha. Por algo que no tiene nada que ver con lo deportivo. A ver. Si yo. No quería que Centurión. Volviese a boca. ¿Por qué tendría que permitir. Que Villa esté acá? ¿Por qué? ¿Por qué Cardona debería seguir acá? Es así de simple. ¿Por qué no pido la vuelta de Barrios? ¿Por qué quiero que Fara también se vaya? Que Fara. No ha tenido escándalos. Afuera del fútbol. Pero dentro del fútbol. Bueno. Ya vemos. ¿No? Los errores que comete. Pero bueno. No es casualidad. Es casualidad que siempre sean colombianos. Es casualidad. Yo creo que va mucho por la conducta del jugador colombiano. Al igual que el jugador brasileño. También va por ahí también. Son jugadores que hacen lo que quieren. Y que los clubes no figuran nada en su vida. Ellos usan a los clubes. Los usan y ya está. No les importa a los Cinchas. No les importa nada. Ellos piensan en sí mismos. Y es válido. Es válido. Ahora. No traigamos más jugadores así. Eso es lo que pido. No traigamos más a esos jugadores. ¿Es muy difícil pedir eso? ¿Es muy complicado? ¿Dejar de traer quilomberos al club? ¿Es muy complicado eso, Riquelme? ¿Es muy complicado? Claro. Si Raúl Cassini es un quilombero que trabaja para vos. Y se peleó con la seguridad en Copa Libertadores. Lo cual nos perjudicó después en el torneo. No me puedo esperar nada, ¿no? Claro. Si Cassini y Bermúdez están en boca todavía. ¿Qué me puedo esperar yo que hagan con los jugadores? ¿Qué me puedo esperar yo? Pero, insisto, esto es urgente. Basta de traer quilomberos al club. Esto es un club de fútbol. De deportes. No es un club de personas para ver quién tiene más causas judiciales. Déjense de romper las pelotas, por favor. ¿Quién carajos se creen que son? ¿Quién se creen que son ustedes? Ya está. Sáquenlo. ¿Se quiere ir? Que se vaya. Que se vaya. Yo no voy a recriminar nada. ¿Se quiere ir Villa? Que se vaya. ¿Se quiere ir Almendra? Que se vaya. Si Pavón se quiere ir, también que se vaya. Pero dejen de mentirle al club. Dejen de ser tan hipócritas. Digan las cosas de frente. Avisen con tiempo de última. Si buscamos reemplazos. No. No. Justo cierra el mercado y ahí se quieren ir. Ahí se quieren ir. Váyanse en el carajo. De verdad. Váyanse en el carajo. Listo. Basta de tener quilomeros en boca. Basta de quilomeros, por favor. Somos un club atlético, como dice el nombre. No somos un centrito de gatos para ver quién es más piola y quién se manda más cagadas. No, no, no. Acá la joda. No vengan acá a pelotudiar y a faltarle el respeto al club. El club por encima de todos. De todos. Por encima de Riquelme, de Cassini, de Bermúdez, de Villa, de Cardona, del mismo Pavón, de Andrada. De todos estos jugadores que, bueno, la piensan, ¿no? La dudan. Toda esta gente. Todos. Hasta el mismo presidente, Amial. Y Angelisi, y Macri. Cualquiera que quiera usar el club, afuera. Afuera. Cualquiera. Jugador, dirigente, técnico. Me da igual. Afuera. El club por encima de todo. Y nada más para decir. Nos vemos en la próxima.